veamos cómo resolver la siguiente ecuación y es una ecuación fraccionaria donde en este caso las fracciones tienen igual denominador, fíjense que el denominador en ambos casos es x más 1 este es un ejercicio que lo traigo en este vídeo porque me pidieron que lo resolviera y existen varias formas de hacerlo pero vamos a tomar una sencilla que es por la definición de suma de fracciones, si yo tengo por ejemplo la suma de dos fracciones a sobre b más c sobre b también una suma de fracciones de igual denominador, ¿qué sencillamente hacemos? sencillamente mantenemos el denominador común y sumamos los numeradores, esta es la definición de sumar dos fracciones que tengan igual denominador, en el caso que no tengan igual denominador entonces habría que buscar el denominador común, o sea buscar el mínimo común múltiplo entre los dos y entonces resolverlo, pero como son iguales entonces podemos, repito, en este ejercicio tomar y convertir estas dos fracciones en una sola fracción y escribirla en esta forma, muy sencillo, mantenemos nuestro denominador, que es el denominador común, que es x más 1 y sumamos los dos numeradores 17x2 menos x3 más 17x menos x2 y seguimos en este caso igualando al valor que nos dan que es 72 la pregunta, en el numerador de esta fracción se pueden reducir términos semejantes, vamos a hacerlo recuerden que para reducir términos semejantes que tengan, en este caso forman un polinomio lo que necesito es que tengan igual exponente, por ejemplo, aquí aparece un menos x3, aquí no hay otro x3 vamos a dejarlo aquí, vamos a organizarlo, menos x3, aparece 17x2 menos un x2, esto nos daría más 16x2 y aparece un 17x que no aparece otro término para poder efectuarlo, sencillamente lo que hice fue organizarlo coloque el x3 negativo y estos dos x2 los reduce a 16x2 y tenemos esta expresión, pero podemos hacer lo siguiente, multiplicar las expresiones por x más 1 en este caso x más 1 es el denominador y ese denominador en una fracción debe ser distinto de 0 esto implica decir que la x debe ser distinto de menos 1, es decir, la x no puede ser menos 1 porque si fuera menos 1, menos 1 más 1 daría 0 y la división estaría en este caso indefinida pero entonces podemos hacer lo siguiente, este x menos 1, multiplicar los miembros y llevarlo a la derecha y elimino la fracción, pero también podría ser lo siguiente, en el numerador aparecen tres términos pero en esos tres términos estamos viendo que los tres contienen la variable x y cuando usted tiene términos en una expresión que contienen, en este caso, el mismo parámetro o la misma variable entonces se puede sacar fracción común, vamos a dejar aquí el x más 1 y aquí se repite la x, x3, x2, x1 y entonces saldría fracción común x en este caso, para que se vea más sencillo y divido cada término entre fracción común, menos x3 entre x, nos daría menos x2 más 16x2 entre x, nos daría 16x más 17x entre x, nos daría 17 miren cómo va a quedar esta expresión y aquí no puedo simplificar esta x con esta x porque aquí tengo un binomio que es x más 1 pero aquí tengo un trinomio de la forma x2 más px más q pero con coeficiente negativo entonces vamos a multiplicar esta expresión lo que vamos a hacer es sacar o extraer en esa expresión vamos a extraer el signo menos que aparece ahí vamos a hacer lo siguiente vamos a extraer el menos, vamos a dejarlo indicado igual en este caso a 72 como aparece indicado y entonces extraer el menos si extraigo menos, quedaría menos x y entonces lo que hago es dentro del paréntesis hacer los cambios de signos este pasaría a positivo, x2, aquí sería menos 16x y sería menos 17 sobre x más o para que hicimos esto, para que este trinomio tenga coeficiente positivo y entonces podemos en ese numerador aparece un trinomio, repito y en ese trinomio aparece algo que conocemos aparece factor en este caso que podemos factorizar dejamos el menos x y esto es un trinomio cuadrado, en este caso es un trinomio de la forma x2 más pq más q de la forma x2 más pq más q vamos a descomponer el x2, lo descomponemos en x por x bajamos el signo del medio que es menos y multiplicamos los signos menos por menos sería más, recuerden el procedimiento para trabajar un x2 más pq más q lo repito, el x2 lo descompongo en x por x en un binomio, un producto, dos binomios bajo el signo del medio y multiplico los signos entonces habré que buscar dos números que multiplicado den 17 y como son signos diferentes restados me den 16 tendría que ser en este caso 17 y 1 17 negativo por 1 me daría 17 negativo y 17 negativo más 1 daría menos 16 y está factorizado entonces al factorizarlo nos percatamos que aparece todo el numerador en producto está factorizado y en el denominador el x más 1 es un término y entonces podría simplificar este factor con este factor que sabemos que la x no puede ser menos 1 en la solución y entonces ya eliminamos la fracción y nos quedaría menos x que multiplica a x menos 17 igual a 72 miren como hemos simplificado esta ecuación vamos a multiplicar x por x daría x2 con signo menos y menos por menos me daría más 17x vamos entonces a igualar a 0 la ecuación menos 72 igual a 0 ¿por qué la iguala a 0? porque es una ecuación cuadrática coeficial negativo sencillamente multiplicamos la ecuación por menos 1 y cambiamos los signos x2 menos 17x más 72 igual a 0 igual por tener un x2 más pq más q vamos a intentar factorizarlo recuerden que en el caso que no se pueda factorizar porque no se encuentra la combinación entonces lo que se hace es recubrir la fórmula de ecuación del segundo lado vamos a ver el x2 lo descompongo en x por x bajo el signo del medio que es menos y menos por más me daría menos ¿qué debo buscar? en el caso que existan dos números que multiplicados en 72 y como son signos iguales sumado me den 17 ¿quién serían? existen el 8 y el 9 porque 8 por 9 es 72 y 8 más 9 es 17 recuerden colocar siempre que tenga mayor valor absoluto en el mejor factor en este caso no hay problema porque los dos tienen signos iguales y entonces aplico la definición el criterio de la igualdad si un producto es 0 entonces el primer factor que sería x menos 9 va a ser igual a 0 o el segundo factor que es x menos este es menos 8 9 por 8 es 72 voy a escribirlo bien igual a 0 repito 72 sería 9 por 8 lo que le coloque fue un 7 equivocadamente 72 es 9 por 8 y 9 más 8 es 17 entonces me quedaría aquí x sub 1 igual a 9 o una segunda posible solución x sub 2 igual a 8 es decir que esa ecuación tiene dos soluciones y cualquiera de las dos en este caso me daría toda esa expresión al sustituirla me daría 72 soluciones 8 y 9 y con esto damos respuesta a este ejercicio de esta ecuación fraccionaria aplicando la definición de fracciones la suma de igual denominador reduciendo términos semejantes cambiando signos estamos aplicando un álgebra después cambiamos los signos entonces factorizamos el x2 más pq más q simplificamos términos semejantes iguales en una fracción cambiamos el signo igualamos la ecuación a 0 y resolvemos la ecuación en este caso por un x2 más pq más q y aplicamos el criterio de un producto igual a 0 cada factor podría ser 0 en este caso despejamos y las soluciones serían 8 y 9 espero que les haya gustado les sirva la suerte muchas gracias nos vemos en nuestro próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!